El Frente Auténtico del Campo anunció un paro nacional que incluye acciones como el cierre de carreteras federales y la toma del Aeropuerto Internacional Guadalupe Victoria, esto el 9 de agosto, para protestar en contra de las políticas implementadas por el gobierno federal en perjuicio del campo y del abasto alimentario del país. Nosotros ya tenemos bastante tiempo buscando diálogo directo con el presidente. ¿Y qué es lo que le dieron a pedir al presidente? Pues más que nada que se termine ya ese tema de que las organizaciones sociales son malas, de que las organizaciones sociales son parte de la margen del poder. Nosotros no somos de la margen del poder, nosotros somos trabajadores, somos campesinos que queremos que las cosas cambien y le apostamos al cambio con esto. Vamos a bloquear carreteras, puertos, vamos a bloquear aeropuertos, vamos a bloquear aeropuertos, vamos a bloquear aeropuertos, vamos a bloquear aeropuertos. Gracias.